Me encanta que espero que a ustedes también, hasta que amanezca, y espero que a ti conmigo. Sobre todo también pues para agradecer, como decía, a todas esas personas que hacen un trabajo incansable, con tanta entrega, con tanto amor, un aplauso enorme para ustedes, con todo mi cariño. Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos, hasta que amanezca. Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca, nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad. Lo demás, no importa, hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta. ¡Gracias! Olvida la gente y ya no existen al cerrar la puerta. Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no, mi amor. Amame, y déjame amarte a mi manera, tómame, sediento de ti, mi cuerpo espera. Amame, y déjame amarte a mi manera, mi querida, quédate lo que quiera. Amame, y déjame amarte a mi manera, tómame 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 amarte a mi manera. Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, tómame amarte a mi manera. Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Mi cuerpo es tan frágil, el tuyo es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera, tómame ese viento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera